Barranca Bermeja se viste de belleza y elegancia. Jessica Martínez es la gran apuesta por la ciudad al concurso Miss Universe Santander. Con 25 años de edad, profesional en contaduría pública y un 80 de estatura, esta hermosa mujer busca conquistar a Santander en el concurso de Miss Universe, que se realizará este sábado 23 de marzo. A poder representar mi hermosa Barranca Bermeja en este concurso, que da mucha visibilidad a nivel nacional, también la experiencia, conocer a todas esas personas que he conocido, también empoderar de alguna u otra forma a las mujeres barranqueñas, a que sí podemos, sí queremos lograr algo. La candidata por Barranca Bermeja espera dejar en alto el distrito y demostrar que la mujer ribereña es hermosa, inteligente, pujante y digna de brillar en el universo. El concurso se realizará el 23 de marzo, este sábado, en el Teatro Santander en Bucaramanga. Me gustaría representar a nivel de Colombia a Santander como barranqueña, en el caso de que no, también quiero pedir la banda como Barranca Bermeja Distrito Especial, para ir directamente al concurso nacional y así abrirle muchas oportunidades y puertas a todas esas mujeres barranqueñas que quieran y deseen ser reinas en algún momento. Jessica Martínez espera el apoyo de los barranqueños en este máximo evento de belleza, agradece a las personas que creen en su representación y afirma que este sábado tendremos la corona que hará soñar a Barranca Bermeja con el universo. Su carisma, entrega y belleza será el plus este 23 de marzo para conquistar los jurados y traer la banda de Miss Universe Santander al Distrito Especial.